Mi amor, mi amado, mi dulce señor Mi todo, latir de mi corazón Mi amor, mi amado, mi dulce señor Mi todo, latir de mi corazón Mi amor, mi amado, mi dulce señor Mi todo, latir de mi corazón Mi amor, mi amado, mi dulce señor Mi todo, latir de mi corazón Por mí te has quedado con todo tu amor, te adoro con todo mi corazón Por mí te has quedado con todo tu amor, te adoro con todo mi corazón Por mí te has quedado con todo tu amor, te adoro con todo mi corazón Por mí te has quedado con todo tu amor, te adoro con todo mi corazón Con todo mi corazón Ante ti postrado me humillo Señor, te amo, razón de mi corazón Ante ti postrado me humillo Señor, te amo, razón de mi corazón Ante ti postrado me humillo Señor, te amo, razón de mi corazón Ante ti postrado me humillo Señor, razón de mi corazón Razón de mi corazón Razón de mi corazón Ante ti postrado me humillo Señor, razón de mi corazón 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 Gracias por ver el video.